Amigos de Yo Influyo, en días pasados se ha discutido mucho sobre la famosa reforma fiscal presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. En especial, quien ha sido el que ha encabezado esta dinámica de la reforma fiscal ha sido el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que todos sabemos tiene aspiraciones presidenciales para el 2018. Pero la verdad, la falta de oficio político por parte de Luis Videgaray le puede costar muy caro a sus aspiraciones dentro de unos años. Y es que Luis Videgaray decidió en su reforma cobrar impuestos a quienes normalmente ya lo hacen, principalmente a la clase media. Y de alguna manera, con los últimos movimientos que realizó dentro de las negociaciones de la reforma, prefirió aliarse con el partido de la Revolución Democrática, pero no con todo el partido, específicamente con la corriente de neve izquierda, los famosos chuchos, quienes han jurado amor eterno por medio del Pacto por México. Lo que sí nos pone mucho a pensar es si esa alianza será duradera, porque de algún lado prefirieron dejar por un momento en pausa la reforma político-electoral que ya habían acordado con Gustavo Madero y el Partido Acción Nacional. Y menciono que Luis Videgaray puede estar sufriendo dentro de unos años su candidatura porque un buen número de empresarios han rechazado las reformas, porque de alguna manera van a pagar los que siempre pagan. Y si bien en esta ocasión algunos de los impuestos pueden llegar a pegarle a ciertas clases o a la clase alta también de la economía, hay que también recordar que el haber puesto el famoso impuesto, un nuevo impuesto al refresco y también a la comida chatarra, afecta a las clases bajas. Pero el tema más preocupante es el IVA fronterizo. Hay que recordar que tan solo en lugares como Tijuana o Mexicali, la mayoría de los mexicanos que tienen visa, que estamos hablando de la clase media y la clase alta, pasan sin ningún problema a San Diego a hacer sus compras donde están pagando un 7% de IVA. Pero en el caso de la clase baja, que actualmente paga un 11% de IVA, al estar pagando un 16% puede realmente caer en una crisis económica. Son cosas que debe de pensar Luis Videgaray si busca realmente la candidatura presidencial en 2018. La falta de oficio político para haber hecho un buen consenso con todos los diversos actores políticos y no políticos le puede costar muy caro. Para ello en fluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.